espérate que el listo del san juan acaba de pinchar como no ya estaba tardando creo que son las únicas redas que me quedan por tubelizar eres el gafetú o no quizás soy yo yo digo nunca pinchado no mira siempre no sé si que no te he pinchado no porque cuando yo pincho pincho hasta el final pincho hasta el fondo pero soy un pinchador nato me llaman de pincher y vais a estar orgullosos del tío juan porque antes de salir de casa he dicho como soy de pincher me he pillado esto 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 y que tengo de todo lo único que no se cambia muy bien pero vamos para allá y Mira con lo que he pinchado, chaval. Hostia. Joder, no, he pinchado no, he destrozado. Joder. ¿Cómo no quieres que con este aparato que tengo no pinche hasta el fondo? Este, este, me refiero a este. Eres de las pocas personas que pienso que pincha con los cuernos. Joder. Soy DJ Trabuco, ¿sabes? Buah, tío. Su puta madre. Soy un desgraciado hasta para pa' ir el piso. Madre mía. Karma, yo creo que en otra vida, tío, la lié muy parda. Y lo estoy pagando, porque si no... Je comprends pas, mon ami. Mon dieu, je suis désolé, je suis fondi, je suis très joli. ¿No? En otra vida eras una ardilla. ¿Cómo era? ¿Cómo era el? Chipichop. ¿Te acuerdas de Chipichop Rescatadores? Eran ardillas, eso, ¿no? O eso, un pájaro. Rescatadores, Chipichop, los mejores. Un pájaro carpintero también. Ah, sí, sí. Subiré esta canción a Instagram a ver quién adivina si es de Love of Lesbian o de Betusta Morla. O de Carlos Sarnes. ¿Qué hostias es esto? ¿El qué? Es, coño, una cámara. ¿A qué te refieres? ¿A qué es? Al pitorro este. Ah, coño, para cuando llevas... Este pitorro es más largo de lo habitual. Esto es para cuando llevas... ¿Comprendes? Vale, se hincha un poquito. En principio esto ya está repasado. Venga. Hostia, a ver si me he traído una que está pinchada. Yo creo que... ¡Guau! Creo que me he traído una que está pinchada, tío. Me cago en su puta madre. No puede ser verdad, tío. A ver. Sí, sí. Su puta madre. ¿Tú llevas parches? No. Ah, no, no. Falsa barra, eh. No, no, si es que la he cogido nueva. No puede estar pinchada. Bueno, viniendo de mí sí que puede, pero... No debería. Venga. Chipi, 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 chop. Rescatadores. Chipi, chop. Los me junto. Esto de hincharla es para que no se pellizque. Con los huevos es igual. Hay que hincharlos un poco para que no se pellizquen. Porque si los llevas ahí flaciduchos, resulta que te los enganchas con la cremallera del pantalón. Y hostia, eso... ¿Habéis visto algo pasa con Mary? Pues eso, algo pasa con los huevos de Mary. No, 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 me estás poniendo bien. Sí. Espérate, eh. Espera, que la tengo que hinchar un poco más. Que si no, no puedo. Eh, tío. Me he convertido en un profesional de cambiar estas cosas. ¿Cómo cambiar una rueda en una toma cuando antes eran 20? Creo que este vídeo lo he hecho como 10 veces ya. Porque he pinchado tantas veces que cada vez que pincho digo, venga, va. Pues voy a enseñar a cómo... Mira, casi la he puesto toda con la mano. Ahora, los mecánicos lo saben hacer directamente. Yo no. Yo tengo que darle un poco aquí. Vigilar de que no se pinche. Y ahora, una vez aquí, hay que hacer una cosa que yo nunca sé cómo se hace, pero queda muy bien. Que es clic, clic. Clic, clic. Con los huevos también hago igual. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. Miras que no se pellizque. Y ahora vamos a hincharla. A ver, sí, una poquita. Eso también se hace igual con los huevos. Jajaja. Es recomendable llevarse también siempre el... ¿cómo se llama? Lo de los pinchazos. Porque imagínate que hoy resulta que esta está pinchada o vuelvo a pinchar. Pues mira, metes el parche, que también es más laborioso, pero se hace en un momento y ya lo tienes hecho. Pero, y hoy me lo he olvidado. Y ahora, esto habría que hincharlo a 7. Como no tengo la bombona, o sea, la... Y tengo la pequeña, pues no sé si llegará a 7. Pero bueno, a lo máximo posible para que en un bordillo y así no se pellizque. Esto de pinchar está bien porque te soluciona un vídeo del día en el mes de agosto, ¿sabes? Que como no pasan muchas cosas en la OFI, pues... Vale. Venga. A ver cómo lo ves tú, depresión. ¿Ves que hay buena presión o que estamos en plena depresión? Hay buena presión, hay buena presión. ¿Sí? Sí, un poquito más. ¿Quieres probar en los huevos ahora si hay buena presión? No. No, vale. A ver. Está ahí, están en depresión. Agárrame la cámara. Es que siempre haces las mismas bromas, hombre. Yo... Yo siendo un tío serio... Hostia, lo siento, ¿eh? Hay algunos padres y maestros que me dicen hay vídeos que no podemos enseñar a nuestros hijos por los tacos. Joder, lo siento. Lo siento, lo siento, pepe. Yo hablo un poco así. Y es verdad que con estos vídeos se ha exagerado un poco. Yo antes decía menos tacos. Pero no sé. Igual era mejor persona. Bueno, seguro que era mejor persona. Ay. Vale, vale, vale. ¿Sí? Sí, vale, calada para atrás. A ver. Sí, ¿no? Sí. Bueno, señores, pues hasta aquí el vídeo del día. Un vídeo patrocinado por Mancha... Quita manchas. Venga. ¡Yiji!